Los dioses y humanos van empatados con cuatro victorias. Brunhilde. Tenemos que tomar la delantera sí o sí. Tony Stark. Pues sí. Capitán. Necesitamos a alguien que pueda derrotar al siguiente. De la nada se escuchan ruidos. Y entra Spiderman llevando a Heid en sus brazos. Spiderman. Viene el pez con patas. Y todos ven a Poseidón entrando con su tridente. Tony Stark. Capitán, tu escudo. Brunhilde hace volundí y se une al escudo del capitán. Poseidón. Hombre araña. Y todos se ponen en guardia. Pero entra a la sala. Buda. Y Buda entra. Poseidón. Déjenme matar a la araña. El capitán América se enfrenta a Poseidón. Pero fue tirado de un golpe de su tridente. Buda intenta atacar. Pero Poseidón lo tira al suelo. Tony Stark agarra una pistola de rayos. Pero Poseidón lo tira al piso. Pero Spiderman hace volundí con Heid. Y comienzan a enredar a Poseidón. Zeus. Detente humano. Y todos se sorprenden al ver a Zeus. Hades. Cálmate Poseidón. Los dos hermanos de Poseidón se lo llevan. Tony Stark. Ese tipo es muy gruñón. Brunhilde sale del escudo del capitán. Brunhilde. Escojamos rápidamente y vayamos a otra sala para escogerlo. Spiderman. Creo que no estaré seguro. Hades. Tranquilo Poseidón. Yo pelearé. Zeus. Hades. ¿En serio pelearás? Hades. Sí. Los griegos ya sufrieron mucha humillación. Después. Gendail. Vemos a la siguiente pelea del Ragnarok. Hoy daremos la bienvenida a uno de L.S. Dioses más temidos. Este pertenece a los hermanos del Olimpo más fuertes. Dios del inframundo de Grecia. Reina el lugar tenebroso donde van las almas. Y el cielo se hace de noche. Todos ven que se abre la tierra y sale una silla. Este dios no puede ser visto. El dios más temido de Grecia. Él es. A de Eres. Y sale el dios con una lanza. Y en su otra mano un casco. Gendail. Ahora por el lado de la humanidad. Un justiciero. El diablo defensor. Sufrió un accidente que lo convirtió en héroe. Tiene el sentido radar. Y entra un hombre de traje rojos. Dioses y humanos ven como este hombre entra a la arena en frente de Hades sin sentir nada. Conocido por ser el hombre sin miedo. Él es. Daredevil. Este va y se queda quieto al frente de Hades. Gendail. El dios más temido versus el hombre sin miedo. Comiencen. Estos dos se miran. Hades. Comencemos. Y este da una estocada a Daredevil. Pero este lo esquiva de un salto. Saca uno de sus bastones y golpea en la cara a Hades. Daredevil da un salto y golpea en la pierna a Hades. Y le da otro golpe en su estómago. Gendail. Daredevil comenzó a atacar primero. Pero Hades con su lanza intenta dar una estocada. Pero no da ni una a Daredevil. Brungilde. Espero que Daredevil sea suficiente para vencer a Hades. Spider-Man. Él sí podrá. Hades sigue atacando. Pero Daredevil lo esquivaba con facilidad. Gendail. Hades da estocadas como Poseidón pero más lento. Daredevil corría esquivando las estocadas y le da un golpe con su bastón. Hades. Vaya, si puedes esquivarlo. Pero Hades de la nada cae al piso. Y Daredevil le da un bastonazo en la cara. Gendail. Hades está siendo golpeado sin parar por Daredevil. Pero Hades se harto de los golpes. Y se pone su casco. Y de la nada nadie lo podía ver. Gendail. Hades usa su casco y está listo para atacar. Hades. Veamos si te acabo de un golpe. Y este corre alrededor de la arena. Te enseñaré por qué me llaman el Zeus de las nieblas. Pero Daredevil esquivo los golpes de Hades. Y con su bastón lo golpea en la pierna y lo tira al piso. Daredevil. Oye, te cuento algo. Soy ciego. Todos al escuchar esto se sorprendieron. Hades quedó humillado al ver que un ciego esquivaba sus golpes y lo golpeaba. Daredevil. Sigamos. Hades retrocede. Nadie lo veía. Pero. Hades retrocedía del miedo al ver que no podía hacer nada contra Daredevil. Zeus. Hades está retrocediendo. Poseidón. Al parecer el único método que lo hacía poderoso no funciona. Gendail. Ahora que pasará ahora. Hades hace que del suelo salgan almas. Hades. Mátenlo. Y las almas van hacia Daredevil. Estas van con armas y intentan atraparlo. Daredevil comienza a esquivarlos. Hades transforma su lanza en dos cadenas. Y comienza a atacar. Hades. Veamos si soportas todo el inframundo. Y este lanza sus cadenas y atrapa a Daredevil. Y comienza a sacarle su alma. Hades. Te tengo, ahora tu alma será mía. Pero Daredevil resiste y logra salvarse. Este corre. Pero Hades hace que salga cadenas con filo del piso. Gendail. Hades saca sus haces bajo la manga. Daredevil esquiva y logra darle golpes con sus balas. Bastones. Pero Hades con sus cadenas hace que salgan almas de monstruos. Y logran dañar a Daredevil. Brungilde. Esto está siendo más difícil. Tony Stark. Tenemos que confiar. El hombre sin miedo y el dios más temido luchan. Daredevil agarra a Hades de la pierna y lo hace caer. Pero Hades saca cadenas del suelo y logra hacerle cortes en la pierna a Daredevil. Hades. No quiero perder. Mi amada Persephone me espera. Daredevil corre y le da un golpe con su bastón. Pero Hades con su cadena logra amarrarle las piernas y lo tira al cielo. Daredevil intenta escapar. Pero Hades logra golpearlo contra el suelo. Gendail. Hades está poniendo la balanza a su favor. Daredevil se para tambaleando. Hades lo mira con felicidad al ver que está acabado. Pero Daredevil corre hacia Hades y logra golpearlo varias veces en la cara. Hades. Aléjate. Y empuja a Daredevil. Todos quedan impactados al ver a Hades escupiendo sangre a montón. La nariz de Hades quedó destrozada. Daredevil. Esto es una batalla a muerte. Así que te mataré a golpes. Hades. Si eres el hombre sin miedo. Dejaré sentir terror. Y Hades lanza varias cadenas al suelo y salen portales y salen un montón de cadenas en toda la arena. Pero Daredevil se puso en un lugar donde no podrá tocarlo. Hades se enoja y sigue atacando con sus cadenas y Daredevil esquivaba. Gendail. Daredevil puede pelear directamente contra Hades el dios más temido. Daredevil. Acabemos ya con esto. Y este con su bastón le da un golpe en la pierna a Hades y lo golpea en la cara. Pero Hades con sus cadenas clava al piso y se impulsa para patear a Daredevil. Este sale volando. Hades lanza sus cadenas. Lo atrapa y lo tira al suelo. Daredevil se para. Pero Hades hace que la arena se parta en dos. Y hace que el río del inframundo esté ahí. Daredevil. Acabemos de una vez. Hades. Estoy de acuerdo contigo. Los dos sangran de la cara. Corren y saltan. Uno con su bastón. El otro con sus cadenas. Y comienzan a atacarse. Después de cinco minutos. Los dos están bañados de sangre. Recibieron varios golpes que no pueden ni moverse. Estos dos se ponen firmes y van otra vez a atacarse. Pero los dos caen al río de las almas que Hades hizo. Los dos pelean cara a cara. Daredevil comienza a golpearlo con su bastón. Hades logra darle un golpe en la cara de Daredevil. Gendail. Comienza una batalla de golpes de frente. El río está bañado de sangre de Dios y el hombre. De la nada Hades sale del río. Pero cae al suelo. Pero Daredevil sale y también cae al suelo. Los dos tenían la cara destrozada. El brazo de Hades estaba dislocado. Y la pierna de Daredevil estaba rota. Y los dos seguían golpeándose. Pero Hades con su cadena le clava en el pecho a Daredevil. Pero este con todas sus fuerzas clava su bastón en el pecho de Hades. Pero el bastón no llegó al corazón. Pero Hades puso más fuerza y logra perforarle el corazón. Gendail. El ganador de esta ronda es Hades. Los dioses celebran su victoria. Pero Hades grita que se callen y este se va. Brungilde. Esto está siendo muy difícil. Pero en la sala entra una moto cubierta de fuego.